Te lo dije mil veces Que me hablaran de frente Y en lugar de entenderme Te burlaban de mí Y creía que tu suerte Duraría eternamente Y ahora pruebas lo amargo De sentirte infeliz Me pisaste la sombra Mil desprecios me hiciste Y se llega la hora De tus deudas pagar Y al mirarte vencida No me alegran tus penas A través de mi madre Aprendí a perdonar Me pisaste la sombra Mil desprecios me hiciste Y se llega la hora De tus deudas pagar Y al mirarte vencida No me alegran tus penas Y a través de mi madre Aprendí a perdonar Número